La que se hace de vida y es el homenaje a un grande de los locutores de nuestro norte como es Alfredo Capel El señor secretario de gobierno y el señor subsecretario de salud y ambiente entregaron también presentes y recuerdos y quedan en la memoria del maestro que nos va a decir las palabras Señoras y señores, amable público presente vengan todos ustedes muy buenas noches Es un grato placer volver a este escenario del Estadio Municipal Pascón de usar el micrófono nuevamente agradeciendo la madre gentileza, la deferencia que tienen nuestras autoridades y la persona del señor intendente municipal, del subsecretario de gobierno y todas las personas que le acompañan en la gestión que hoy le toca recorrer cuatro años más a nuestro señor intendente Cerrando los ojos, me traslado el tiempo y me acuerdo de la encenada del Aguaribayo ¿Por qué? Porque en aquella esquina justamente colocaron un mangrullo y había alguien en Aguaribayo En aquella oportunidad hicimos los comerciales con Perla Cablevica Quiero destacar que durante mil horas de historia como comunicador social Yo siempre lo dije que no soy locutor, soy un comunicador social, no soy periodista tampoco sino simplemente que posiblemente puede que Dios haya privilegiado a mi persona con la voz que hasta ahora tengo Gracias también a un amigo, el amigo Claudio Sarina Estuvo la gentileza, la deferencia de permitirme acompañarlo en su programación Integrando, se está, como la persona que buscaba la noticia de Dena Funes Para que de alguna manera, a través de Radio Universidad de Córdoba Llegase a distintos puntos del orden y de nuestro país Agradezco una vez más la presencia de ustedes Que han venido a este primer pargón cancionero del país Que comenzó detrás de mis espaldas Allí donde actualmente está la Plaza San Martín Allí comenzó el Festival de la Tradición del Norte Cordobés Fueron diez noches en el mes de noviembre Y debemos agradecerle también, respetuosamente, a la persona del señor Abraham Mansur Fue uno de los pioneros, una de las personas que tuvo la visión de preparar esa hermosa fiesta Que vivimos allí, frente a mi casa Porque yo vivía aquí en calle General Roca Y desde allí veíamos todo ese espectáculo mostrado Silvió el escenario la base de un viejo galpón de Ferrocarril Y allí se presentaron números artísticos Que posteriormente fueron números relevantes de la música fotórica argentina Algo muy hermoso de estar frente a un público Como el que nos honra con su presencia en la noche de hoy Para contarle a quienes nos escuchan A través de los distintos medios de comunicación radial Que están emitiendo desde el Real Funes Hacia el Norte, Este, Oeste, Sur de nuestro país Lo que acontece aquí en nuestra ciudad Quiero también destacar que Cuando yo comencé a hacer producción comercial Tuve la oportunidad de ir a Radio Center de Córdoba Actualmente Radio Universidad Pero por esa circunstancia de la vida Mi madre me dijo Quedarse en mi enfume Y me quedé de Apúrez Sigo en el enfume Y mantengo mi presencia Aquí en esta ciudad Tuve oportunidad también Hace ya varios años De haber integrado un grupo de ricos Que trabajaban en una radioemisora de frecuencia publicada En la provincia de Buenos Aires Sin embargo, seguí quedando en mi enfume Tuve la oportunidad, mientras trabajaba en la propagadora El señor Rubino De haber integrado el panel de locutores De la propagadora que en aquellos años tenía La familia Sanque En la ciudad de Jesús María Pero siempre he quedado aquí en el enfume Hay muchas cosas que debo agradecerle A mi ciudad A la gente de mi ciudad Le agradezco sinceramente Y muchas veces me he preguntado ¿Ustedes no se han cansado De escuchar la voz de esa persona? Y hay gente que me lo dice así No Nos agrada lo que hace Inclusive Sé de que mucha gente que llega de Apúrez Me llama la atención Los altos parlantes Objetados en distintos puntos En distintas zonas de Apúrez Desde donde escuchan música Donde escuchan un aviso comercial Y muchas veces también Me he tomado No digo la molestia Sino la obligación De hacer un llamado A la solidaridad Hace varios años Quiero contarles Y no quiero ser muy extenso No quiero cansarlos Simplemente Agradecer a aquellas personas Que colaboraron Hay un muchacho Que nunca más lo vi Era un niño, un pibe Y en aquella oportunidad A través de La difusora de Capel Y gracias a la colaboración De la gente A ese muchacho Me trajeron Desde los Estados Unidos De Norte América Gracias a La gentileza De la directora Del Instituto Helen Keller De Córdoba Capital Un equipo braille Para el científico No vidente El dinero Fue Lo depositado Por la gente La gente De San Carlos Mina Recibió También A través De la donación De la gente De esta ciudad Muchas cosas En aquella oportunidad De desastre Que vivió esta familia Hay una chica También Que tiene Una válvula En la cabeza Para su Crecimiento Y todo eso Fue el aporte De la gente De la gente Todo esto Y mucho más Sería muy extenso Extenderme En la parte De mi vida Porque Gracias a Dios Tengo 65 años Cumplidos Tengo 58 años De hacer uso De micrófono En calidad De locutor No profesional Y La gente Siempre me escucha Y agradezco Una vez más Esta gentileza Esta referencia Gracias señor Intendente Gracias señor Secretario de Gobierno Gracias a quienes Esperan La comisión Permanente Semana De la tradición De Norte Solovés Gracias a este público Que me ha escuchado Con este silencio Que muchas veces Merecen a esta zona Yo siempre dije Para un locutor Para un comunicador Lo mejor es esto El aplauso de ustedes Gracias Muchísimas gracias Este aplauso también Para todos ustedes Gracias a Fernando Vera Gracias a Claudio Salinas Gracias a mi hija A mi nieta Por favor Venímos Gracias No quiero terminar esto Mi hija que está aquí presente Supe tener Una accidente De tránsito Hace unos 18 años Quedó con una secuela Y hace dos años Volvió a la vida Es nuevamente Una mujer Que trabaja Para Sustigir Y es el apoyo Que tengo Junto también A mi nieta Esta chiquilla Que me acompaña En la hija De mi hijo Juan En estos momentos Está haciendo Un trabajo Solito En Villa de María Río Seco También me acompaña Carlitos Mi yerno Al cual Le agradezco muchísimo Esta amistad Esta amistad Yerno Muchacho Que Siempre me apoya Gracias a todos Gracias a los medios De comunicación Muchísimas gracias Por todo Muy buena noche Se los pasen muy bien Que Dios nos acompañe Nos bendiga Y hasta cualquier momento Yo soy Almero Café Yo Soy el noctámbulo De LV3 En los programas De Bereson Hay gente Que por las 10 A la mañana Pregunta ¿Y? ¿Cuándo los nego? ¿Pero qué pasa? Que a mí me gusta Que la gente Que está En otras latitudes La gente Que está En otros lugares Que me conoció Que me conoce Sepa que estamos En Terpunes Sepa que vivimos En Terpunes Y a mí lo único Que me lleva Es comunicar A la gente Que nosotros Los reanjumenses Tenemos un corazón Grande Para que Todo se entre En nuestro corazón Y brindarle Siempre lo mejor Chao Gente amiga De Beresonet Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video